Bueno, para no llevarme más tiempo más adelante voy a presentar a los integrantes Primeramente me presento, nosotros somos el conjunto Nueva Visión Venimos de la Iglesia de Dios, Playita Lilique Es un privilegio para nosotros hermanos, cantar esas bellas alabanzas con el Rey del Rey y el Señor de Señores La verdad que es un privilegio, agradecemos también al Pastor por verlos tomados en cuenta para este evento Si alguien de ustedes desea tenerlo en silencia, pues acérquense, ahí vamos a entregar una tarjetita Recuerden que estamos a servicio del Señor, para cualquier evento cristiano, eso sí, cristiano Bueno, también les quiero hacer la invitación hermanos y amigos, que nos busquen a través del canal de Youtube Sáquenme como Fidel Pérez, cuerda para Cristo Suscríbase, póngale like y comparta el video Este video, mañana está listo, mañana está al aire Ahí estamos pasando frontera hermanos, hemos llegado a muchos países lejos Por la misericordia del Señor, claro que sí Bueno, ahora vamos cantando Y esto dice sí Ayer estuvimos de fiesta Hoy estamos también Ayer estuvimos de fiesta Hoy estamos también Sencillas que bajaban El Espíritu Santo Sencillas que bajaban El Espíritu Santo Está tocando a mi hermano Está tocando a mi hermana Me está tocando a mi hermano Me está tocando a mi hermana Tocando a mi hermana Tocando a mi hermana Tocando a mi hermana Tócame como poder Tóca la tarea, no tócame, tóca la tarea, no tócame Tóca la tarea, no tócame, tócame compadre Ayer estuvimos de fiesta, hoy estamos tan bien Ayer estuvimos de fiesta, hoy estamos tan bien Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba al Espíritu Santo Está tocando mi hermano, está tocando mi hermana Está tocando mi hermana, está tocando mi hermana Tóca la tarea, no tócame, tócame, tócame con poder Tocanazareno, tócame, tocane Si hermano, si usted le da cabida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a llegar Pero si usted no, el Espíritu Santo es honesto y educado Si hermano, hay un coro que dice que viva la fe Que vive el amor, el amor de Cristo en su corazón hermano Pero cuando el amor de Cristo vive en su corazón humano No hay odio, no hay envidia, no hay rincón Solamente amor para amar al prójimo, claro que sí Ya se dice así Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva la fe, vive el amor Que viva la fe, vive la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva la fe, vive la fe, vive el amor Que viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva el Cristo! ¡Que viva, que viva el Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Bien, hermano! El motivo de estar acá, en este lugar, gozándome con ustedes Es porque dijo el hermano, dijo el pastor Yo quiero que vengan aquí a lavar al rey Con nosotros ¡Claro que sí, le dije yo! ¡Con todo gusto, vamos! ¡Aleluya! ¿Y cuánto han venido a lavar al rey? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive, hermano! ¡Dice esto así! ¡Vamos a lavar al rey! vamos todos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor y también es salvador, que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor y también es salvador, que Jesucristo es el Señor y también es salvador. Música No tengo a la muerte, pues Cristo la venció, jugándole la tumba y él se levantó, y por su victoria también yo venceré, no me queda duda, fielmente esperaré. En el día del rato yo me levantaré, para estar con mi salvador, yo me iré con él a la gloria, por toda la eternidad. Yo me iré con él a la gloria, por toda la eternidad. Música